Estaban a abrir esta vitrina, pueden observar esto, el equipo de financia que tiene este hipermercado dan aviso al 911 y luego son interceptados en las afueras del lugar encontrándoles allí la punta y la falsa llave con la cual querían abrir esta vitrina para robar celulares. Bueno, al advertir la presencia de las fuerzas de seguridad en el lugar en que deciden emprender la fuga lo logran solo por unas pocas cuadras y por escasos momentos porque la policía los aprende en la zona de Sargento Cabral y Las Veras a unas pocas cuadras del centro comercial que está ubicado en Escalarín Artís y Circunvalación. Allí estaban observando cómo los empleados del lugar cumplían con sus funciones, tratando de pasar inadvertidos en esta maniobra directiva, uno haciendo de campana al otro. En alguna oportunidad era uno de ellos el que hacía el intento, acto seguido lo hacía el otro. Pero no lo lograron y toda la demora que les llevó el tiempo en que intentaban forzar la vitrina es lo que dio lugar a que en la custodia, vigilando las cámaras de seguridad, algo hiciera esta maniobra. Se trata de Fernanda Maldonado, de Felipe Vergara y de Manuel Ollarzo, las personas que están compartiendo allí en imágenes, intentaron cometer este delito y fueron detenidas. Juzgadas por flagrancia ya en manos de la Comisión Nacional de Inmigraciones, Delegación San Juan, para ser expulsados de nuestra provincia.